La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Pero esta gente nunca en su vida van a aprender a tocar jazz. Mi abuelita yo ponía el jazz así súper fuerte y me decía apaga esa música va muerto. ¡Qué manía de tener pelo! No quiero ser músico profesional. No. Quiero ser luthiero. Y siempre recuerdo el Grupo En Agua como que nosotros no tuvimos problema entre nosotros. Para suerte de parquímetro no toqué chumbón. Y para suerte de Félix Lecaro tampoco toqué batería. Porque si no yo sería el número uno en cualquier instrumento. Lo que sale, sale. Y lo que no sale, no sale. Este poema se llama Monk. Me encanta este solo de Salonius Monk. Yo prefiero pensar el problema más bien como un jazz en Chile. La historia del jazz en esta década es casi puro amor a la música. ¡Oh, bien! Saben que? Pongámosle guambalís Pongámosle guambalí Todo sin ruido, todo sin saturar. Entonces al final todo lo que sonaba sonaba demasiado claro. Demasiado plástico. Mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá. Si eres legado tenés que ser bueno, el Pablo, el Mario, mi viejo también. Pero yo creo que somos buenos también tú. En mi vida con la dictadura, este, el jazz me salvó. ROOOOOOO Porque fueron pocas las viejas de esta gran clase Gracias por ver el video.